Pobreza 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 Alarca a la ceração, por eso, por eso alarca en la quina Culpado y corrupción, en la quina, nada nunca tenés Culpado y que rezime, en la quina, nada nunca tenés Culpado y corrupción, en la quina, nada nunca tenés Coita de eso, pobreza, pobreza, larga en la ceração Pobreza, pobreza, larga en la quina Cada día en la vida de Dios, va a mudar en la situación Cada día en la vida de Dios, va a tirar en el pesadelo Cada día en la vida de Dios, va a mudar en la situación Cada día en la vida de Dios, va a tirar en el pesadelo Pobreza, pobreza, larga en la ceração Pobreza, pobreza, larga en la quina Pobreza, pobreza, larga en la quina Pobreza, pobreza, larga en la quina Pobreza, 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 larga en la quina Pobreza, 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 pobreza Pobreza, larga en la quina Pobreza, pobreza, larga en la quina Larga, larga Pobreza larga en familia Larga, larga Cata cuenta Pobreza larga en cerazón Pobreza larga en ñaquíne Pobreza larga en cerazón Pobreza larga en ñaquíne Pobreza larga en cerazón Cáncer animal Cata cuenta